GENTE VIVA GENTE VIVA Dale, dale ahí. ¡Uff! Qué fruta de chaval. Venga, dale. Dale, dale. ¡Uh! Casi, ¿eh? Y ahora le toca a Chopita. Apúntate a la cabeza, ¿eh? A la cabeza. ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí con la Ruleta Rusa Challenge. Empieza Mac Pups. Ahora el Chopita se... ¡Hostia, hostia! ¡Para, para! ¡Chopa! Tranquilos. Me va a dar el diente. ¡Uff! ¡Otra! ¡Otra, otra, otra! ¡No! 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 ¡No!